¿Anda nervioso, viejo? Sí, ya tenía ratito que no me sentaba aquí a hacer un podcast o algo. Sí, pero aquí andamos. ¿Y cómo está? Primero que nada, ¿cómo ha estado? Bien bendecidos. Amén. Y bien, ¿cómo se dice? Bien cambiados de shift. Ahora sí. Ahora que ya no tomamos, que ya no hacemos desarreglos. Bien diferente, fíjate que hasta batallo a veces para socializar. ¿Verdad, compa? Sí, o sea, me hizo el psiquiatra que iba a batallar por ese rollo, pero... Pero es normal, oiga. Sí, pero... Es normal. Que me iba a atarar ratito, pero que otra vez iba a como que encontrar mi lugar otra vez. Y ahora sí, compa, se va a rodear de personas que sí sirvan. Y verdad. Principalmente. Sí, fíjese que sí, sobre todo eso. Hijo de las chingadas, y ahorita lo que estábamos platicando con el compa Michel, fíjese, sin querer queriendo, lo tuvimos primero que usted. Sí. ¿Qué dice el compa Michelón? No, no, sí. No, viejo, tiene un vocerón. ¿Sí la de huesa? Sí, compa. Sí la de huesa. ¿Yre? ¿Cómo quedó el techo, yre? Ay, a ver. Mira. ¿Viviró aquí, compa? Eso de lo que me da, compa, de lo que diga. No, así, compa, la neta, está apoyando un buen talento. La neta. No, pues ahí andamos haciéndolo, haciéndolo de buena fe, obrando de buena fe, ¿verdad? O sea, no, no. El viejón lo conocí hace, ¿qué? Como tres años, cuatro años, cuando estaba lo de la pandemia, y me lo presentó mi compadre Adrián ahí en el estudio. Ajá. Y me cayó muy bien. Canta bien machín, y el viejo nomás que le hacía falta venir para acá, darle la patadita a la una suerte, el viejo, pero le hace falta. Nosotros, contentos de haberlo tenido, le digo al chavalo que no le afloque nomás. Yo lo invité porque es mi amigo, pues le dije, vente, vente. Qué perro. Vamos a hablar aquí a, compa, Jorni, a ver si hay una, te hace un espacio del mío ahí para que también te, también te. Pues ya vio, no lo atendimos bien el viejo, casi. No. Ahí lo dejaste comiendo marisco. No, no los piché yo, no, pero. No, compa, iré. Sí pasó la tarjeta. Ah, de la Coppel. Donde caen las regalías. Ay. Lujo, de lujo. Ya te viera. No, la neta, qué chingón, compa, que, que fíjese que se toma el tiempo. De apoyar, porque no es otra cosa, es apoyar de corazón y darle la patadita a la buena suerte. Sí, sí, de hecho hicimos un tema, hicimos un tema, creo que no sé si le cantó aquí un pedazo de las gafas de sol, es composición ahí creo de otro, de otro chavalo, ¿no? Pero, pero me gusta mucho como con la canta. Me le enseñó, me enseñó el tema y me gustó. Vamos a darle viejo, cómo no, vamos a. Tiene poquito que salió ese tema. Tiene poquito, tiene poquito. De hecho, ay, perdón, tiene como un, como un mes. Y sí, sí, va. Sí, va jalando bien. Con video oficial y todo. Sí, va jalando bien, va jalando bien. Ya habíamos grabado el video, pero, pero como dijo Galloso, el compa Gallo le mandó un saludo. Este, error de dedo, ese, se borró. Ah. Le picamos un botón y se borró todo ese error de dedo. Y en ese caso, ¿qué hacen? Volverlo a grabar. No lo volvemos a grabar. Acá aún no hay. Ya. Ay, muy bien. No, no, pues ya, no, esto es que no lo pagamos. No, y es garantía, me imagino. Sí, es garantía, sí, es garantía. No, pues si no, no lo hacemos. No, si no. No te creas. No te creas.